Oficialmente vamos a hablar de un juego nuevo, un juego que me ha gustado mucho, pero antes te voy a responder algunas típicas preguntas. Antes que me digas, Pincel, ah, es una copia de War Robots, esto es una copia de Battle of Titans, te aclaro el punto. Es un juego nuevo basado en robots. Mira el fondo de pantalla, tiene similitudes, obviamente es un PvP multijugador, es multiplataforma. Vamos a jugar con iOS, Android, PC. Va a tener modos de juego como ofensivas de balizas, dominio, pero tiene cosas nuevas que no he visto en otro juego y ya te voy a explicar cuáles son. Otra pregunta comúnmente que hacen es si es Free2Play. Bueno, yo pregunté esto y me dijeron que va a ser Free2Player amigable. Esperemos que las microtransacciones no sean lo más importante en este juego nuevo. Te lo advierto porque soy honesto y no conozco cuál es la planificación de la monetización del juego de aquí a un tiempo. ¿En qué fase está? Ok, fíjate. Está en una fase pre-alpha. Ya te voy a mostrar unas imágenes oficiales para que te vaciles. ¿Qué es eso de pre-alpha? Pre-alpha, alfa, beta abierta y luego va a venir el juego. Es decir, está en una fase donde están puliendo efectos, donde están puliendo dinámicas de cómo se mueven los robots. Están puliendo todo. Me gustaría que tú te tomes la libertad de opinar acerca de este juego y si estás interesado en formar parte, ojo, formar parte oficial, sí, en las redes sociales oficiales, donde se está llevando todo esto de ser tester y que ser un tester, probar el juego en tu dispositivo. Al final te voy a explicar cómo lo puedes hacer, sí, es muy sencillo. Esta es una facción biomecánica, robots, tú sabes, ahí como con Venom, algo así. Muy bonito en el juego se ve. Estas son imágenes oficiales. Esta es otra facción que es la que a mí más me ha gustado porque es como más hacia los robots. Y en mi cabeza me imaginé que tiene que ver con los humanos y estos están como invadiendo nuestro planeta. Bueno, algo así me imaginé yo, pero no estoy seguro de cuál es la historia del juego, sí. La cuestión es que estas son imágenes, fíjate, este es el fondo. Estos son algunos mapas. El juego promete tener gráficos extremadamente realistas y eso me ha gustado mucho, sí. Yo lo probé en la PC y me anduvo muy bien, pero también les advierto, hay algunos bugs visuales y la idea es que si te vas a convertir en tester, quieres hacer contenido o lo que tú quieras, también le informes en el Discord, mira, acá me falló esto, hagas videítos, des tu opinión, te vuelvas parte activa de esta comunidad. De verdad que es una muy buena oportunidad, es un juego nuevo, mira esto, tú vas a decir que es esta paja pinceladas, bueno, esto es un boss, un boss que hay dentro del mapa, sí, parece como algo sacado de una película de miedo, sí que sí, y ya te voy a mostrar cómo se ve hoy ese boss, no me jodas. Estos son robots biomecánicos, mira esa vaina, dime si no se ve súper genial. Todo el mundo ha tenido la idea de que tengamos un boss en War Robots, sí, un boss, ahorita salió el PVE, pero este boss está en las partidas, va a jugar dominio ofensiva y va a estar este boss allí activo. El boss se defiende, es decir, te hace daño, no es que está ahí pintado y es muy, pero muy interesante su dinámica. Hasta el momento, ojo, hasta el momento, porque puede cambiar el boss cuando el equipo lo destruye, todas las balizas se vuelven blancas. Es decir, hay que volver a tomar posesión o control de las balizas. De verdad que me ha gustado mucho esto porque es algo distinto, sí, es algo distinto y los juegos necesitan cosas distintas. Ellos, los encargados, los desarrolladores del juego, están escuchando a la comunidad ideas, diseños, diseños de robots, de armas, de lo que sea, dinámicas, modos de juego, lo que sea. Ellos están escuchando a la comunidad, están haciendo cambios y ya te voy a presentar un trailer para que los veas más a fondo, sí. A mí me ha gustado mucho esto, ojo, mira esta belleza, mira este, este mapa ya lo probé, me ha gustado muchísimo esto. ¿Cuál es el trailer, Pinceladas? Este es el trailer. Antes y ahora, sí, cómo han acomodado los gráficos, los detalles, este era el jefe antes, ojo, ahora el jefe es como te lo mostré. Va a venir una facción nueva, que al parecer van a ser robots que saltan, sí, por lo que veo, fíjate, esta es la facción. Supongo yo, estos robots yo no los probé y está muy interesante, sí, está muy interesante formar parte de un juego nuevo, dar nuestras opiniones, que nos escuchen. Y bueno, cuando salga el juego, estar allí presentes. De verdad que me ha gustado, mira esta vaina, esto, esto es lo que más me gusta, esas arañas, no me jodas, son hermosas. Déjame devolverlo acá, para que te lo vacile, sí, estos son los biomecánicos, pero esto es lo que más me ha gustado, sí, me ha encantado la simpleza del juego. ¿Qué es eso de simpleza, Pinceladas? Bueno, la simpleza es que los robots son lentos, son como si fuesen robots, no hay velocidades locas, mira esa araña por allá escalando y bajando, está muy bonito. Así se llama el juego, oficialmente, todavía no ha salido en la App Store ni nada de esto, porque próximamente eso va a ser anunciado. Pero te voy a dejar en el comentario fijado, un enlace que es este, sí, ya te lo voy a mostrar. Es un enlace donde tú vas a poder llenar con tus datos, te van a poder invitar, vas a unirte al Discord y vas a probar este juego, sí. Ok, fíjate, yo por acá tengo un directo que hice en estos días, para más o menos hablarte de mi experiencia, sí. Yo lo probé en la PC, me ha gustado mucho, como lo vi, sí, la dinámica, a mí no se me dañó nada, ningún robot, vi algunas cosas visuales en otras personas que probaron, sí. Pero bueno, todo eso depende también del dispositivo. La idea es probarlo, dar nuestras opiniones, los robots tienen distintas habilidades, armas también distintas. Esta es la facción que yo te digo, el juego no está en HD, discúlpenme aquí atrás el video, perdón, el directo que hice ese día, porque no pude, sí. Pero, fíjate, esta es la facción que a mí más me ha gustado, que digamos que son los humanos, sí. Tiene una vista asistida, fíjate, tiene una vista asistida, tú puedes fijar objetivo ahí y disparas. Está muy guay, está muy chido, como dicen nuestros hermanos mexicanos, y a mí me ha encantado. Este fin de semana lo voy a probar, así que si quieres estar en el directo, si quieres estar probándolo, bueno, te voy a dejar en el comentario fijado este enlace, sí. Ojo con este enlace para que te lo vaciles. Déjame cerrar esto acá, déjame pausar esto. Este va a ser el enlace que te voy a dar, sí, fíjate que es la pre-alpha, sí. Está en un estado alfa, estamos en esa época donde lo podemos probar y ver su evolución, sí. Aquí lo que te va a pedir es tu Discord, tu ID de Discord, sí, tu tag completa. Simplemente le das a tu fotito, al lado al nombre en tu Discord, en tu perfil y te va a aparecer esa información. Y aquí abajo qué dispositivo usas. Fíjate que está en español y en inglés. Amigable con la gente latina, sí. Y de verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo esto. Yo acá estaba con amigos que ustedes conocen, por ahí estaba con la Chona, estaba con Tenoch, estaba con gente de la comunidad de War Robots. Y por acá estábamos como que ya jugando. Ajá, fíjense, aquí ya estábamos jugando para que más o menos vean. 10 minutos de batalla, hay que tener control de las balizas. Hay algunos robots, más que todo, esos son los chiquiticos, esos son los biomecánicos que tienen un salto, sí, como un impulso hacia adelante. Y a mí no me gustó mucho esa facción, para ser sincero, pero acá sí que sí, la que más me gustó fue esta, sí. Vamos a poder tener un hangar disponible con distintas armas, etc. Y fíjate más o menos acá, este es el movimiento. Esa dinámica de moverse ha cambiado porque esta semana hay una actualización nueva y van a haber efectos nuevos. Así que a mí me ha gustado mucho, fíjate, ahí me están lanzando como un ácido porque esos son los biomecánicos. Es lo que yo pienso que son biomecánicos, ¿no? Ojo, alguien por allí me dijo eso y yo dije, bueno, sí, tienen pinta de ser biomecánicos estos robots. Estos, de verdad que son los que más me gustan a mí. Estos, los robots normales, sí, los que parecen normales. Fíjate, ahí estaba con el amigo Chao Sensei que estaba jugando en el equipo enemigo, sí. Así que bueno, gente, les invito a que formen parte de este nuevo juego. Dejes tu opinión, participes en los directos que vamos a hacer los fines de semana. Vamos a probar el juego los fines de semana porque es cuando yo puedo. Y puedo dedicarle un buen tiempo a probarlo quizás una o dos horas. Y bueno, gente, me gustaría también leer tu opinión abajo en los comentarios. Ojo, no me voy del juego Wild Robots, simplemente estamos probando cosas nuevas. Se les quiere, gente. Muchísimo, gracias por todo el apoyo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.